La hermosa presentadora de televisión Alejandra Rubio reaccionó molesta recientemente ante las críticas del también presentador de televisión Miguel Caballero Leiva, al compararla con la guapa presentadora Loren Mercadal por lucir un mismo vestido. Y es que el presentador Miguel Caballero Leiva en su programa El Hilo comparó a las presentadoras Loren Mercadal y Alejandra Rubio por andar con la misma vestimenta y dijo así. Yo no podía creer que una diva como Loren Mercadal anduviera igual que Alejandra Rubio con el mismo vestido, aunque a Loren se le ve mejor por su cuerpo y a Alejandra no, porque es muy sensual y con esas estampas se le ven esas pelotas en diferentes posiciones, dijo el conductor de televisión en ese momento y lo que causó la molestia inmediata de Alejandra Rubio. En un like en sus redes sociales, Alejandra Rubio reaccionó furiosa a esa crítica que realizó el presentador Miguel Caballero Leiva. Sobre eso, si voy a dar mi opinión, inició la conductora. Mire por ahí que en El Hilo estaban dando la opinión de que yo utilicé un vestido igual a Loren Mercadal y la verdad que a Loren se le mira bello, igual que a mí, pero no sé por qué es tan necesario dar una crítica destructiva diciendo que a Loren le quedan bien y a mí no, dijo Rubio en sus primeras palabras. Ante esa molestia, Alejandra Rubio dijo que el presentador Miguel Caballero Leiva le lamía las botas a Loren Mercadal. ¿Qué necesidad hay de dar esos comentarios groseros y crear controversia de comparar mis senos con pelotas? La verdad que a mí no me afecta, a mí me encantó el vestido a Severo Rubio. La presentadora no paró allí e incluso le lanzó unos dardos fuertes a Miguel Caballero Leiva. Usó un dicho popular, por más que la abeja le explique a la mosca que es mejor comer miel que mmm. La mosca no lo va a entender porque siempre ha comido mmm. Entonces, ¿cómo me voy a poner yo a explicarle a Miguel que la misma tienda con la que trabaja y le paga a Loren me paga a mí también? Rubio declaró que no hay nada de malo en utilizar el mismo vestido, ni ella lo criticaría porque la belleza es subjetiva. Yo puedo ver a 10 mujeres con el mismo vestido y eso no me hace sentir mal. Qué estúpido y retrógrada es pensar de que nadie puede usar alguna vestimenta igual. La extrovertida presentadora Alejandra Rubio mencionó que ha usado un sinnúmero de veces vestimenta al igual que Milagro Flores y Loren Mercadal y que no tienen nada de malo. En fin, por más que la abeja le explique a la mosca, esa conversación no se va a dar. Yo estoy en otros planes, estoy haciendo dinero, estoy trabajando, estoy en lo mío. No me interesa generar polémica. ¿Qué va a saber Miguel si nunca le han regalado un chocolate? Finalizó Rubio.